Bien señores, continuamos con el matutino y continuamos con las felicitaciones. Nos dice Leandro que su padre cumpleaños, el señor Esteban Pineda, cumple 93 años mañana en Barahona. Bendiciones para don Esteban Pineda y sus 93 años. Gracias Leandro por hacernos llegar esa información. Le mandamos nuestras felicitaciones a todo el equipo de este matutino y de Panorama también en la noche. Al señor Esteban Pineda, que es una bendición, cumple 93 años allá en Barahona. Qué bueno, gracias a todos los del chat y a los que nos han enviado a través de nuestro celular. Felicitaciones a César por su cumpleaños. Gracias a todos ustedes por esas felicitaciones. Se le agradece enormemente, joven valioso. Miren, yo había hablado de la estigmatización de las personas, que no es otra cosa que ganársela. Por eso usted debe cuidar sus pasos por la vida. Porque cuando usted le endosa una estima de persona perversa, corrupta, ladrona, criminal, abusadora, narcotraficante, cualquier estigma que usted le ponga, que no sea el justo, ante los ojos de Dios y de la sociedad, usted sabe que lo va a llevar hasta la tumba. Se hace difícil que muchas personas, antes de haber llegado a un cargo público, antes de haber sido presidente de la república, senador, diputados, alcaldes, regidores, la sociedad lo veía con otros ojos y consideraba y le puso en sus manos la confianza de ese pueblo. Creyendo que usted iba a hacer las cosas justas y buenas. El buen vivir y el buen comportamiento está establecido. Hasta aquellos que actúan de cara a Dios y de nuestro hermano mayor Jesucristo, también han fallado. Lo importante es no fallar. Muchas de las personas que fallan, en su gran mayoría lo hacen seducido por la ambición del dinero, la avaricia. Otros lo han hecho por la prostitución, por la perversidad. El problema radica en que usted, que se ha hecho valer de la propia sociedad para alcanzar algunos perdaños, sea usted mismo que la de tuya. Tenemos ejemplos de atletas que han copado toda la atención de una sociedad y la admiración de un pueblo y de grandes naciones. Y se le ha derrumbado. Nuestra sociedad, República Dominicana, tiene ejemplos que le sobran de gente que la sociedad confió en ellos y le dio toda su ilusión y todos sus derechos. Cuando una persona le entrega a usted lo más apreciado que puede tener un ser humano, aparte de la vida, es la confianza. Cuando un dominicano vota por un candidato para regidor, alcalde, diputado, senador y presidente y vicepresidente de la República, lo hace confiado en que usted no lo va a degradar y tampoco a defraudar. La conciencia e inconsciencia de los políticos que buscan el espacio a como dé lugar mintiendo, engañando. Al final, no lograron engañar a nadie, se engañaron a sí mismos. Y no solo detuyen el término de sus vidas, sino que destruyen las vidas de quienes les rodean, de familiares, de amigos. El país está viviendo una época de cuánto estima tienen muchas personas que esta sociedad le confió sus derechos. Qué pena usted observar los expresidentes, cómo la gente hablaba cuando ellos llegaron a la presidencia y cómo habla la misma sociedad después de haberlo abandonado. Cómo lo ven, igual como aquel que era ministro, director de la policía, secretario o ministro de las Fuerzas Armadas, director de una institución. Cómo se pierden esos valores. Aquí hay mucha gente que hace apenas siete, ocho meses se paseaban horondamente por las calles, restaurantes y visitaban todos los escenarios del país. hoy no pueden ir porque están conscientes que el rechazo es abismal. Resentimiento y hasta odio se ve, que es mucho decir, por personas que después que llegaron hoy son señaladas como ladrones, como corruptos, como perversos y cuántas cosas más. A las nuevas generaciones, a los nuevos políticos, a los nuevos gobernantes, sobre todo a Luisa Binader, a la vicepresidenta, a Quiero Peña y a todos los funcionarios de este gobierno, la estima puede también llegarle de manera contraria. El espejo está ahí. La vida te da oportunidades. Dios te la permite. Pero el hombre y la mujer la destruyen por la ambición. la ambición está acabando con la confianza de la sociedad. Buscar en quién confiar hoy en día no es nada fácil ni menos en política porque los engaños soban. Aquel por el cual una sociedad se atrevió a arriesgarse a buscar la muerte en plena pandemia del COVID-19 que fue capaz de ir hasta personas con oxígeno a votar en silla de rueda a hacer filas en momento crítico como fue el que vivimos aquel 5 de julio para votar para cambiar al PLD. Si hoy eso no se recuerda si hoy eso no tuvo valor mañana tendrá castigo por eso es bueno que todo aquel que hoy ocupa un cargo en la administración pública desde el presidente de la república hasta el más humilde de los que han llegado a la administración pública sepan ser humilde y no engañar porque el tiempo le va a enseñar como le enseñó a los que acaban de salir que cuando usted habla mentira cuando usted engaña cuando usted traiciona la confianza lo que le llega no es bueno hace apenas ocho meses Danilo Medina era el presidente de todos los dominicanos y se paseaba hondamente por todos los lugares y la prensa resaltaba lo que hacía hoy la prensa resalta lo que hizo pero en sentido contrario por eso los titulares y el pensamiento del dominicano ante el PLD ante lo que fue en el pasado Leonel Fernández incluso el estigma que tiene todavía Hipólito Mejía no ha podido quitárselo de la espalda tampoco se lo quitarán ustedes si no actúan de frente y de cara a la sociedad con respeto y con dignidad cuiden cuídense y lo que usted le dijo a esta sociedad que iban a hacer háganlo el ministerio público esta sociedad completa clamó para que doña Miriam Germán Brito fuera la procuradora general de la república hoy esta misma sociedad tiene la esperanza después de escuchar al presidente de la república decir que el ministerio público iba a actuar de manera independiente al poder ejecutivo sabemos que hay muchas cosas que adelantar y garantizar para que los expedientes de la conjunción no se caigan pero sabemos conscientemente toda la sociedad que el que robó está a la vista de todo no hay que ser tan galán para conocer al que robó la administración pasada y la antepasada se sirvieron con la cuchara grande está bueno es necesario que San Valentín se vista como debe de vestirse de rojo pero en las cárceles los que nos robaron y los que nos mintieron continuemos con este matutino TV Tres Verdades Tres Verdades